Es que no te olvido, no asimilo el sonido de tu gemido retumbando en mi cabeza amor Yo compartiendo con otra lo que tenia contigo y de mi abrigo no se baja tu olor Es que no te olvido, no asimilo el sonido de tu gemido retumbando en mi cabeza amor Yo compartiendo con otra lo que tenia contigo y de mi abrigo no se baja tu olor Haciéndolo con otra mami olvidando lo nuestro para darme cuenta que siempre tendras el puesto Tu te vas y vienes siempre volvemos a esto viendo tu silueta cuando con otra me acuesto Acepto que estuve con tu amiga por placeres que ese vestido blanco me llego a enloquecer Cuando le quité ese traje y vi que no tenia brasiela recosté sobre la cama y comencé a besar su piel Es que te recuerdo y hasta que me pierdo pienso que perderte fue perder el tiempo Mami tu sonrisa que me roba el aliento extraña el bellaqueo bajando en los asientos Es que te recuerdo y hasta que me pierdo pienso que perderte fue perder el tiempo Mami tu sonrisa que me roba el aliento me acosté con otra pero sin sentimiento Es que no te olvido no asimilo el sonido de tu gemido retumbando en mi cabeza amor Yo compartiendo con otra lo que tenia contigo y de mi abrigo no se baja tu olor Es que no te olvido no asimilo el sonido de tu gemido retumbando en mi cabeza amor Yo compartiendo con otra lo que tenia contigo y de mi abrigo no se baja tu olor No se ve ese dorso olor de mi hoodie No se que tu me hiciste o tenia esa pussy Por mi madurez cambiaste ahora andas putty Extraño esos dias cuando pa mi estaba exclusive Ahora a mitad de falsa tu cora cambiaron No quiero que llores cuando digas que te fallaron Espero te dure en toda la vida soy tu pasado Vi lo que queda en el pasado sabe estar pisado Tanto que por ti yo daba Y a mi cora tu le dabas buca puñalada Tanto que tu me lo decías que no lo esperaba De una fucking bitcha es que yo me enamoraba No se que paso mi amor que paso Cuales son las mentalidades que cambiaron tu corazón Es que no te olvido no asimilo el sonido de tus gemidos Retumbando en mi cabeza amor Yo compartiendo con otra lo que tenia contigo Y de mi abrigo no se va a color Es que no te olvido no asimilo el sonido de tus gemidos Retumbando en mi cabeza amor Yo compartiendo con otra lo que tenia contigo Y de mi abrigo no se va a color No te olvido no asimilo el sonido de tus gemidos 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 de tus